Y está creado con la función de descentralizar la atención a los centros de alta complejidad, un centro de hospital San Juan, hospital de niños, maternidad. En general tiene diversos servicios como clínica, médica, pediatría, cariología, endocrinología, ginecología, psicología, otros servicios como laboratorio, rayo, vacunación, kinesio, kinesiología y otros. Hay muchas necesidades, es una población muy grande, la población del sur y también aledañas. Son poblaciones, diríamos, nuevas, son asentamientos nuevos, por lo tanto es mucha población pequeña, muchos niños, muchos controles por el tema de la entrega de leche, controles en la vacunación. Y también, bueno, los adultos mayores, es muy en general, es todo, es todo. Más de 100 de personal a cargo en sus diversos servicios y turnos. Tenemos personal de planta y de guardia. Tenemos mañana y tarde personal de planta y después de las 18 horas, todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo y feriado, personal de guardia. Música 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 Música